buen día mis amigos seguimos con trabajo de monopardo bueno compañeros para los comentarios del arreglo de la bombona de la cabina maco que se arregló en el 2023 hoy completa un año entonces para el compañero de taller san gregorio que me dice que la bombona no se podía arreglar o que no sirve de trabajo por la presión del aire le vamos a demostrar que después de un año la bombona sigue trabajando la bombona en la cabina de la bombona en la cabina entonces nos vamos a acercar para que ustedes vean cómo ella va subiendo y aprendiendo la bolqueta pero son las seis y media de la mañana y vamos a mirar no no Gracias por ver el video. 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 Un año con este trabajo compañeros y ahí trabaja en perfecto estado. Compañeros, todas las cosas en este mundo tienen arreglo menos la muerte compañeros. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y con toda la técnica que uno pueda, y verá que las cosas se pueden arreglar compañeros. Feliz día para todos y sigan la página de trajos de monopardo. Y como ustedes pueden ver también, nuestra horqueta Mako, ya se le repararon las diferenciales, ya ya más o menos un mes larguito. Y ahí está trabajando en perfecto estado. Feliz día compañeros. Y sigan la página de trajos de monopardo.